Agradeció la labor solidaria de los médicos y enfermeros cubanos como parte de la inauguración de la sala de emergencias del hospital regional Asunción de Huigalpa en Chonteras. El personal sanitario de la mayor de las Antillas asesora en la prevención y tratamiento a pacientes con el coronavirus en ocho departamentos de ese país centroamericano. En San Vicente y Las Granadinas, la brigada médica cubana inició sus funciones este miércoles. En el hospital Milton Cato de la capital vicentina, los galenos laboran en el adiestramiento y apoyo al servicio médico, según informa la Cancillería cubana en esa nación insular. Mientras, en la ciudad italiana de Crema, a donde llegó el primer grupo de sanitarios cubanos que laboran en la región de Lombardía, el número de pacientes atendidos rebasó el millar. Así lo informó el integrante de esa brigada, el doctor José Enrique Ortiz Piñera, especialista en medicina interna, quien dialogó vía internet con la periodista Daisy Gómez. Nosotros llegamos aquí ya 23 días. Desde que llegamos nos ubicamos en dos posiciones fundamentales. Una en el hospital principal, donde se encuentra elaborando un equipo nuestro, conformado por neumólogos, por intensivistas y clínicos. Y la otra parte de la brigada se encuentra prestando servicios en el hospital de campaña, que está anexo a este primero, donde se encuentran elaborando los especialistas en medicina general integral, conjunto a 16 enfermeros y dos clínicos. Hasta el momento hemos alcanzado 1.020 asistencias médicas. Nos encontramos todos con buen estado de salud. Nos encontramos libres de cualquier enfermedad, de cualquier proceso infeccioso y empleando los medios de protección y todas las medidas de bioseguridad. Gracias por ver el video.